¡Felices! ¡Contentos! Porque estamos... ¡Eso! Estamos al servicio de Dios. ¡Muy bien! Y hoy día 5. Fe humilde. Recuerda que este mes todo va a ser de la fe, ¿ya? Ahora, hijos míos, quien tiene una fe verdadera no mira el ranco que puede tener en la sociedad ni el juicio de los hombres. La fe es un regalo que Dios da a los hombres para elevarlos hacia él y no para ponerlo en pedestales. ¿Quién entre ustedes es el primero? ¡Sea el último y siervo de todos! Así enseñó Jesús. Una fe humilde es la del publicano que se golpeaba el pecho permaneciendo al fondo del templo o el del centurión que se declaraba indigno de hospedar a Jesús en su propia casa. Fe, hermanos queridos, humilde. ¿Quién entre ustedes es primero? ¡Sea el último y siervo de todos! No busques el primer puesto. No lo busques, ¿ya? Si lo mereces, otros te van a llevar ahí. El Señor siempre dice que otros hablen bien de ti, que otros digan todo lo que tú haces, ¿ya? Que lo has hecho en humildad, con amor. Y no, oye, golpeo, aviso a todo el mundo, voy a ir a dar limos... Voy a ir a hacer el bien. Vengan, escuchen, véanme. No. Que tu mano izquierda, la derecha, nada, sepa qué es lo que hace ni la una ni la otra, hermanos queridos. Tú y el Señor, con amor, con un amor desinteresado, ¿ya? Como dice, no tiene rango, ¿ya? No es para que te miren ni para que te aplaudan. Y esto que dice aquí al final, la fe es la republicana, ¿te acuerdas? Ahí él, atrasito, Señor, no soy digno, soy pecadora, aquí estoy. Y el otro apareció allá, Señor, yo doy el diezmo, Señor, yo hago todo el bien, y mira, no soy como ese que está allá atrás. ¿Y qué dijo el Señor? Se fue el de atrás, pobre y humilde, perdonado y el orgulloso. Siguió ese orgullo, hermano querido. Ya, ¿con quién me identifico en mi vida? Y después ese centurión que dice, no, soy digno, ¿quién te hace en mi casa? Esas son las palabras que decimos hoy día, con fe, en el momento de la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cerrarla. Con fe, con amor, hermanos queridos, tenemos que hacer. Y decir, no, sí, Señor, el Padre levanta la hostia y estamos mirando para cualquier lado. Ya lo hemos visto y vamos a seguir viendo el respeto por la comunión. Es el Señor que está ahí, que va a entrar en ti, te está esperando con amor, para que tú lo recibas también con amor. Así que, seamos, ¿quién? ¿El publicano? ¿Seamos el centurión? Sí, ¿no es cierto? Y digamos al Señor, yo no soy digno que estés conmigo, pero si tú no estás, yo no soy nada. Gracias. 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 Gracias.